En el Centro Cultural Universitario, el secretario de la Función Pública Federal, Roberto Salcedo Aquino, dictó la Conferencia Magistral Los Valores de la 4T en el Quehacer Diario del Servidor Público, en el marco del Día de la Administración Pública, acto al que asistió la gobernadora Lorena Cuellar Cinderos. Ante la presencia del Gabinete Legal y Ampliado, así como de magistradas, magistrados, presidentes municipales y servidores públicos, durante su mensaje la mandataria estatal los combinó a trabajar fuertemente con honestidad y con principios de no mentir, no robar y no traicionar. En las manos de cada uno de nosotros tenemos un gran compromiso de cumplir con los valores que desde la infancia tuvimos, que podamos hoy cambiar esa historia siendo buenos servidores públicos. Lo más importante de ese plan son ustedes, porque ustedes son los que son la cara de este gobierno, los que tienen que poner también el corazón, la sensibilidad de ser un gobierno distinto, con valores, con principios, desde luego que la honestidad es muy importante en este gobierno. Durante más de 50 minutos el secretario de la Función Pública Federal disertó sobre los valores que debe tener la Administración de la Función Pública, sobre la ética y la moral, sobre principios de derecho y legalidad, transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, entre otros temas. En suma, la moral trata del bien y del mal, en tanto que la ética se ocupa de lo bueno y de lo malo. Un juicio que muestra una perspectiva moral es no mientas, en tanto que la máxima trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, es un enfoque ético. Estos principios que me invitaron a platicar el día de hoy son el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la lealtad, la honradez, la honestidad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, el liderazgo, la cooperación, la responsabilidad, el debido proceso, competencias profesionales, flexibilidad y rendición de cuentas. En su mensaje, Eréndira Cova-Brindis, Secretaría de la Función Pública del Estado, detalló las acciones que realiza la dependencia que encabeza en favor de una Administración Pública. En nuestra Secretaría implementamos un sistema de recepción de quejas que nos permite visualizar las áreas del gobierno que requieren más atención en la lucha contra la corrupción. Hemos iniciado un proyecto con jóvenes que en el uso positivo de su tiempo libre participan en acciones que refuerzan los valores de honestidad, transparencia, integridad. Asimismo, resalto la reciente publicación en el periódico oficial del Estado el Código de Ética para la Administración Pública Estatal como un instrumento para el correcto y honorable cumplimiento del servicio público. Como parte del evento, la Secretaría de la Función Pública del Estado, Cova-Brindis, hizo entrega del Código de Ética para la Administración Pública Estatal recién publicado en el Diario Oficial a la mandataria estatal y al Secretario de la Función Pública del Gobierno de México. Para Ahora Noticias, Edith López.